Música Continuamos en directo en Cantabria por la mañana cuando pasan unos minutos de la una en punto de la tarde y como cada miércoles lo vamos a hacer con nuestra coach particular, se encuentra ya con nosotros en plató Ana González Medialdea. Muy buenos días Ana, bienvenida un miércoles más, hoy además acompañada de una compañera que se ha prestado a ser conejillo de indias en la sección, Lucía Pongo, muy buenos días, bienvenida también. Ana, ¿en qué va a consistir la jornada de hoy, en la sección de hoy? Sí, bueno, pues hoy ya vamos a empezar un poco con, gracias a Lucía, vamos a empezar un poco a introducirnos en esas preguntas y en ese autoconocimiento y bueno, pues empezamos, a mí me gustaría empezar el programa, Cristina, con una metáfora, con una metáfora, así que bueno, pues vamos a ver ahora en pantalla. Ahí lo estamos viendo. Eso es, porque al final yo creo que la, bueno, a mí el mar me encanta y por eso esa metáfora, ¿no? La vida es como un viaje por mar, tenemos días de calma y días de tormenta y lo importante es que cada uno seamos un buen capitán de nuestro barco. Y por qué es importante el ser un buen capitán de nuestro barco, bueno, pues porque eso nos va a ayudar a disfrutar al máximo de los momentos buenos, pero también nos va a ayudar a una cosa muy importante, es a gestionar los malos momentos o los momentos más difíciles. Y bueno, pues igual que un capitán tiene que conocer muy bien su barco, nosotros también nos tenemos que conocer a nosotros mismos. De hecho, los programas que vamos a hacer a partir de hoy van a estar dedicados para ver cómo debemos diseñar y crear nuestra propia vida, ¿no? Y me imagino que para eso hay que ser un buen capitán de barco. Eso es, sí. Yo por mi experiencia personal y también por lo que veo en las personas, bueno, pues al final la vida nos reparte unas cartas, ¿no? Y yo creo que el secreto de la vida es que con las cartas que nos reparte, que algunas no las podemos mover, no podemos hacer nada con ellas, pues hacer nuestra mejor jugada. Y por eso es un poco el lema también de mi proyecto, ¿no? Que es diseña y crea tu vida. Y a partir de ahí creo que también querías hablar de otra metáfora, ¿no? Podría ser relacionada con la imagen de una arbolana. Sí, bueno, pues porque como sucede en coaching, pero en la vida en general, yo creo que es muy importante para entendernos mejor que partamos de un lenguaje común. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, las personas, para entendernos. Entonces, me gustaría dar dos premisas de las que vamos a partir un poco para trabajar a lo largo de los próximos programas. Y la primera de ellas, pues sí tiene que ver con esa imagen, que bueno, ese dibujo no es mío, es de mi ayudante personal, de mi sobrina Clara, que bueno, yo utilizo, siempre intento que los niños, creo que es muy importante involucrarlos en pequeñitas cosas que les puedan ayudar a sentirse más valorados y a creer más en ellos mismos. Y por eso, no como madre porque no lo soy, pero utilizo a mis sobrinos para ello e incluso les pido consejos de mis proyectos. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos comentando, pues las personas vamos a considerar aquí como un todo. O sea, como un árbol con esas cuatro raíces que comentábamos ya en programas anteriores, esa raíz mental, la espiritual, la emocional y la física, que es la consecuencia de las otras tres. Entonces, al considerarlo como un todo, pues esas raíces están permanentemente interactuando. Y lo que le pasa a una, pues se traslada a las otras. Y por eso es muy importante cuidar cada una de ellas para que así podamos vivir en armonía. Partiendo de esas premisas que comentabas, has traído hoy a Lucía, ¿para qué? Sí, pues nada, he traído a Lucía, que además le doy las gracias, para introducirnos un poco en estas preguntas, que bueno, no van a ser preguntas profundas porque eso es muy íntimo, pero bueno, para que en nuestro día a día aprendamos también un poco a reflexionar sobre nosotros mismos y contactemos con nosotros mismos y ahí nos vayamos descubriendo. Y antes de empezar con Lucía, perdona Cristina, quería comentar la segunda premisa, es que nos vamos a imaginar que somos como una cebolla, ¿no? La cebolla está compuesta por capas, pues las personas también estamos compuestas por capas. En las capas más superficiales, como dijésemos, pues están los pensamientos, están las emociones, los sentimientos. Y a medida que vamos profundizando, nos sucede como a la cebolla, ¿no? Que en la parte más profunda está la parte más tierna, que es el corazón. Pues ahí es en lo que consiste el autoconocimiento, en ir quitándonos esas capas para llegar a lo profundo. Bueno, pues vamos a quitarle capas a Lucía, aunque como has dicho, no sería igual que una sesión de coaching realizada de manera totalmente individual, sin público delante, pero bueno, para que la gente se haga una idea, ¿no? De cómo sería esa primera sesión, de algún modo, qué es lo que tú preguntas para ir ayudando a la persona, Ana. Sí, pues nada, yo voy a empezar con Lucía, aunque sí que es cierto que las preguntas que hacemos en coaching tienen que ser, ir surgiendo de esa conversación. Pero bueno, yo en principio, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Porque yo sé que exponerse, aunque no te voy a hacer esas preguntas incómodas ni profundas, pues no es fácil. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Lucía, lo primero, ¿cómo te encuentras aquí con nosotras hoy? Muy cómoda, muy a gusto, muy bien. Sí, pues fenomenal. Eso es un buen comienzo porque tiene que ser un espacio seguro para que tú también te encuentres a gusto y puedas compartir con nosotros. Y a mí me gustaría preguntarte, Lucía, cuando te has despertado hoy, si puedes recordar cuál es tu primer pensamiento del día, ¿qué es lo que has pensado? Pues sinceramente, cuando me he despertado he pensado, ¿a qué hora me iba a ir a la cama por la noche? Ha sido mi primer pensamiento. ¿Y podrías decirnos qué te ha llevado a ese primer pensamiento? Me suelo pasar a menudo. De todas formas, yo creo que es porque igual no descanso muy bien por la noche, quizá duermo poco. Y entonces, pues lo primero que pienso al despertarme es o si me voy a poder echar la siesta o a qué hora me voy a ir a dormir por la noche. Vale. Ahora cuando te vaya haciendo las preguntas, para dejarte un poquito más de tiempo para que tú conectes con tu respuesta, yo también voy a dar el para qué te hago esta pregunta, ¿no? Mientras tanto, y así te damos tiempo. Entonces, ¿para qué yo le echo esta pregunta ahora mismo a Lucía? Bueno, pues yo te la echo porque los pensamientos del principio del día, según nos despertemos, nos influyen mucho a cómo va a ser nuestro día. Entonces, yo lo que sí te invito es que a partir de mañana mismo, pues en esos pensamientos, que realmente tú conectes con ese pensamiento, seas muy consciente de lo que estás pensando, y te busques esos pensamientos que más te pueden ayudar a ti a empezar a funcionar el día con energía y a tener un buen día. Mañana mismo lo voy a hacer, incluso si quieres lo apunto. Fenomenal, sí. Al apuntarlo es estupendo, o sea que nos vendría muy bien. O sea, mi primer pensamiento lo apunto. Eso es, eso es. Y ahora a mí me gustaría, Lucía, bueno, aparte de por hacernos un favor, ¿qué es lo que más te atrajo a la hora de, cuando escuchaste coaching, ¿qué es lo que más te atrajo a la hora de ofrecerte a compartir con nosotras este espacio? Yo creo que bienestar conmigo misma, o sea, como conocerme más a fondo, quizá quitar inseguridades que pueda tener. Soy una persona que pienso mucho las cosas, me agobio mucho por las cosas, entonces quizá de ahí incluso aprender a parar un poco la mente, ¿no? Que creo que es imposible, pero parar un poco de pensar, quizá priorizar ciertas cosas, dejar en segundo plano otras. Bien, pues esto es una cosa muy común en las personas, es decir, no te pasa a ti, nos pasa a todos. Una de las premisas, o sea, de lo común que vienen las personas al coaching muchas veces es por quitar inseguridades y por un poco quitar preocupaciones. Y bueno, te pasa a ti, me pasa a mí y nos pasa a todos, sí. Y ahora, Cristina, esto, perdona, Lucía, ¿qué es lo que realmente dirías que quieres conseguir? ¿Cuál sería tu objetivo fundamental? Y aquí sí que te dejo un poquito de tiempo para que lo piense. Y mientras Lucía está un poco con su respuesta, a mí me gustaría comentar una cosa muy sencilla, pero que muchas veces las personas no lo sabemos. Yo personalmente hasta hace un tiempo que me metí en este mundo no lo sabía. Y es, Cristina, ¿cómo tenemos que enunciar un objetivo para que sea más eficaz? ¿Vale? Y hay tres premisas muy sencillas, muy importantes. La primera es que tiene que estar en primera persona del presente, ¿vale? Como si ya lo hubiésemos conseguido. La segunda es que no tiene que contener la palabra no, porque el cerebro no computa los noes. Es decir, pongo un ejemplo, ¿no? Y me voy un poco a la salud, que es uno de mis primeros valores. Por ejemplo, si nosotros decimos, yo no quiero fumar más. Si le quitamos el no, ¿qué sucede? Bueno, pues que yo quiero fumar más. Entonces tú en cierta forma le estás diciendo, tu cerebro está escuchando que lo que quiere es fumar más. Fijaros en una cosa tan sencilla y que realmente, bueno, pues si no me lo llegan a decir no caigo en ello. Y la tercera, que también es muy importante, es que contenga la palabra más. Porque al contener la palabra más, lo que hacemos es que partimos de que ya lo tenemos y que lo queremos expandir. O sea, sería como partir de una posición de abundancia en lugar de escasez. Y bueno, estas son tres premisas muy sencillas, pero que bueno, que a la hora de denunciarlo nos pueden ayudar. O sea, en primera persona, que no lleve el no de negatividad y que lleve más también. Eso es, y en presente. Porque en presente significa que ya lo tenemos conseguido. Pues no he citado tiempo a pensar en tuyo, Lucía. Yo mi objetivo principal, que me preguntabas de esto, yo creo que es lo mismo que te decía antes. Sobre todo, aprender o intentar, no que la mente me controle a mí, sino yo controlar mi mente. Es un poco complicado, ¿no? Vale, perfecto. No, eso, todo con tu compromiso seguro que lo vas a conseguir. Y sí que en siguientes secciones lo que vamos a hacer es definir más ese objetivo, ¿vale? Lo que significa para ti. Pero yo sí que te invito, Lucía, a que como trabajo de campo, siempre que tú quieras, en esta semana sigas reflexionando sobre ese objetivo. Que parece que, bueno, que lo tienes claro. Pero, no sé, tal vez quieras incorporar algo, matizarlo. Así que te invito un poco a que lo vayas profundizando. O sea, que los deberes de Lucía esta semana serían apuntar cuál es su primer pensamiento, ¿no? De cada mañana y matizar de algún modo ese objetivo. Eso es, eso es. Y otra cosa que le quería preguntar ya para, un poco para terminar a Lucía es, ¿cuál dirías que es tu grado de compromiso respecto a la consecución de tu objetivo? ¿Y para qué le pregunto esto a Lucía? Bueno, pues para que tome conciencia de que realmente la medida en la que tú vas a conseguir tus objetivos en la vida es en la medida en que tú te comprometas y te responsabilices con ellos. Hombre, pues entonces espero tener un alto grado de compromiso. Eso de esperar no me suena muy allá. Venga, lo voy a tener. Bueno, yo te he incitado un poco a que digas el espero tenerlo. En coaching, por supuesto, no lo hago. Es lo que quiera la persona. Si esa persona no está comprometida, no lo conseguirá. Y si lo está así, lo que pasa que sí que, bueno, pues ayudamos o motivamos a que ese grado de, esa responsabilidad se mantenga o aumente con las sesiones. Además de esas tareas, Ana, ¿cuál sería el plan de acción que nos tendríamos que plantear esta semana? En los tres estadios que comentaste la semana pasada, el de la salud, el del deporte y el de la alimentación. Sí, bueno, pues en el de la salud para el alma y ahí un poco conecta mucho con lo que nos ha dicho Lucía de sus objetivos, ¿no? Que era un poco también conocerse mejor. Bueno, yo en mi camino, en la búsqueda de esas preguntas, pues yo realmente he descubierto, descubrí que la única forma de descubrir algo, valga la redundancia y de conocerme, es observándome, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es que dediquemos, fijemos seis momentos al día. Se me ocurre, por ejemplo, fijar las nueve, las once, la una, las tres, las cinco y las siete de la tarde. Por supuesto, cada uno como quiera, ¿eh? A mí es un ejemplo que pues se puede ayudar. Entonces, llegan las diez de la mañana, por ejemplo, hemos fijado las diez, pues ahí paramos de lo que estemos haciendo. Cogemos papel y boli o papel y lápiz y nos contestamos a unas preguntas. La primera, ¿qué estoy pensando aquí y ahora en este mismo momento? La segunda, ¿qué siento? La tercera, ¿qué sensaciones estoy sintiendo en mi cuerpo? Y después de contestarnos a estas tres, que nos paramos unos segundos a inspirar y a expirar profundamente, a respirar, a contactar con nuestra respiración y vamos a escuchar a nuestro corazón y ahí que nos respondamos a la pregunta de, ¿qué me está diciendo mi corazón? Y luego al finalizar el día, ya cuando estemos tranquilos en casa, antes de irnos a dormir, que cojamos eso que hemos ido apuntando y nos lo leamos y nos contestemos a otras dos preguntas, que serían, ¿qué he aprendido hoy de mí y cómo lo voy a poner en práctica a partir de mañana? Es decir, tal vez, quizá no el primer día, pero con los días tal vez podamos ir descubriendo cosas de nosotros que no sabemos y contactar o conectar con esas necesidades que muchas veces las tenemos escondidas. Y además es que es como un trabajo de toda la vida, es un aprendizaje continuo. Eso sería relacionado con la salud para el alma. En el deporte para el alma, ¿qué tenemos que hacer? Eso es, bueno. Pues hay una cosa, hoy va a ser muy sencillito lo del deporte para el alma y se me ocurrió de cuando salgo a correr. Cuando salgo a correr, a veces me cruzo con personas y las escucho la respiración y noto que van muy aceleradas. Entonces, lo que hoy, bueno, pues la píldora esa de hoy para el deporte sería que cuando hagamos deporte que realmente respiremos y encontremos, o sea, conectemos con nuestra respiración y encontremos ese ritmo que para nosotros nos es más cómodo, que ni sea acelerado ni que sea ese ritmo fluido para nosotros, pero sí que es verdad que nos enfoquemos mucho en la respiración porque eso indirectamente nos va a dar mucha energía. Y faltaría el alimento, ¿no? Sí, pero en el deporte, Cristina quería añadir otra cosa más y es que nos contestemos también una pregunta. Como veis, todo esto va en coaching, todo preguntas. Y es, ¿en qué momento del día noto que mi energía está más alta? ¿Y para qué hago esta pregunta? Bueno, pues porque, sobre todo para personas que les cuesta más hacer deporte o que les da un poco más pereza, si nosotros hacemos deporte, siempre que nos sea posible, en las horas en que nuestro biorritmo está más alto, nos va a costar menos. Y de una forma indirecta vamos a disfrutar más y eso va a hacer que al próximo día, pues si tenemos pereza, vamos a vencer esa pereza. Faltaría entonces ahora el alimento para el alma, ¿no? Eso, sí. Y por último, sí, el alimento para el alma, Cristina y Lucía, sería un poco el beber agua con limón, que yo creo que ahora nos va a salir una imagen en la pantalla. Relacionada con los beneficios, ¿no? Que tiene el limón. Efectivamente, fijaros, el limón es un energizante natural que hidrata y oxigena nuestro cuerpo, entonces, pues nos va a ayudar a estar más revitalizados. Bueno, y ahí podemos ver todos los beneficios, desde estimular el sistema inmunológico, estabilizar el pH, sacar las toxinas, disminuir las arrugas y las manchas, aliviar el dolor de dientes, aliviar el sistema respiratorio, nos va a ayudar a curar las infecciones de garganta, pues desde purificar la sangre, todos esos beneficios y que además se va a conseguir de una manera muy sencilla. Y la forma más eficaz es, nada más levantarnos por la mañana en ayunas, que cojamos un vaso de agua, a ser posible a temperatura ambiente, porque el agua fría no es buena, y no hace falta ni que hagamos el zumo, simplemente con que cortamos una rodaja, la echamos en el vaso. Ah, echarla en el vaso, sí, 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 nada, la echamos en el vaso, bueno, lo podemos exprimir, yo lo que hago es con una cucharita, pues presiono un poco la rodaja y así sale el zumo. Entonces, es beberla en ayunas y bueno, pues ya veréis como con los días, evidentemente no el primero, pero si lo hacemos, si lo integramos como un hábito, nos va a ayudar mucho a sentirnos con más energía. Y además, bueno, es una cosa que no cuesta nada y económicamente, pues también es muy barata. Bueno, pues el plan de acción de hoy completísimo. Lucía, tienes una tarea enorme durante esta semana. Es verdad que es una semana. Y el miércoles que viene veremos los resultados. Muchísimas gracias, Ana, te esperamos aquí el próximo miércoles y muchísimas gracias a Lucía por haberse prestado a estar con nosotros. Muchísimas gracias a las dos y hasta la semana que viene.